Cambiamos de información y les cuento que llevan varios incendios en maleza seca que se han registrado en los últimos días. Pero, ¿usted sabe qué hacer en estos casos? Bueno, me va a decir, llamar a los bomberos, sí. Pero, ¿qué podemos hacer mientras llegan? ¿Es posible ayudar en algo durante esos minutos de espera? Por supuesto que sí, con precaución. Pero sí se puede. Aquí le contamos cómo. Las sirenas de los camiones de bomberos se han estado escuchando más de la cuenta. La época seca llegó a El Salvador y con esto, el aumento de incendios en maleza. En esos momentos de crisis y emergencia es crucial saber cómo actuar. Algunos se la ingenian. La toalla mojada, pero bien mojada, que esté muy mojada. O si no tener arena, si uno tiene arena a la mano, echarle. En los pocos días que va del 2024, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 88 incendios en maleza, es decir, alrededor de 10 por día. Entonces, ya sabemos que ante un incendio, lo primero que debemos hacer es llamar de inmediato a los bomberos, al 913. Pero, ¿qué podemos hacer mientras llegan? Lo importante es guardar la calma. Mantener, si es posible, algunos depósitos con agua para poder actuar en el momento de darse un incendio. Eso es bien importante también. Por otro lado, los bomberos también recomiendan tener a la mano mochilas rociadoras. No necesariamente se puede tener una bomba de mochilas de esas exclusivas para incendios forestales, sino que la que se usa para regar veneno o lo que usa el campesino. Ese tipo de mochilas puede ayudar a retardar, si le aplica agua a la persona, pudiera retardar el avance del incendio. De esta manera es como Cuerpo de Bomberos logra apagar los incendios forestales y de maleza con esta herramienta que se llama bombas de aspersión. También es importante tener claro el uso correcto de los extintores. Los bomberos recomiendan utilizarlos cuando el incendio ocurre dentro de una vivienda, edificio o vehículo. Pero, en el caso de maleza seca, usar un extintor no sería muy efectivo. Lo recomendable siempre será buscar una fuente de agua. Con imágenes de Edwin Linares, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.